¿Por qué llevo en el alma un río y una montaña en el corazón? ¿Por qué llevo en el alma un río y una montaña en el corazón? ¿Por qué llevo en el alma un río y una montaña en el corazón? ¿Por qué llevo en el alma un río y una montaña en el corazón? ¿Por qué soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol? ¿Por qué llevo mil canciones apretadas en mi voz? ¿Por qué llevo mil canciones apretadas en mi voz? Soy del Tolima verso de flores rincón de aromas Libro sagrado de los moanes y patasonas Aquí en Espigas arroz dorado y allá en la cima café morado Y aquí mi gente y acá mi canto y aquí el Tolima de pie marchando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!